Damos inicio rápidamente a nuestra tercera mesa, comunicación y educación. Es un tema bastante interesante porque a veces nos preguntamos si realmente estamos encontrando la fórmula para vincular efectivamente la educación con la comunicación o si a través de la comunicación estamos teniendo algún impacto positivo en la educación. Yo creo que ese es el tema central de esta mesa. Yo le pediría al doctor Javier Antonio de la Dirección General de Televisión Educativa nos hiciera su reflexión sobre si estamos logrando la Dirección General de Televisión Educativa de México, cómo está aportando y qué ideas está desarrollando, qué formatos está implementando para lograr que con la comunicación logramos repercutir de una manera positiva en la educación. ¿Qué tal? ¿Sí se oye? El planteamiento, yo siempre he pensado que hacer televisión no es tan fácil como a veces creemos. Yo he trabajado en la televisión comercial y me tocó realizar programas educativos y culturales para Televisa. Siempre nos hicimos un planteamiento, la televisión para qué sirve. La televisión es un medio de comunicación instantáneo, contiene imagen, tiene diversos usos, tiene una cobertura que puede llegar a cualquier parte del país y si hacemos conexiones por varios sistemas podemos llegar a todo el mundo o por manchas de tipo regional, como estamos hablando de lo que es la TEI, una red, nos podemos unir y podemos pasar un mensaje a todos. Ahí es donde empezamos a analizar para qué sirve la televisión. La televisión se dio como un medio de comunicación de entretenimiento y quiero ser muy claro en esto y preciso. La televisión surge como un medio de entretenimiento, producto de la radio, del cine, de la prensa, pero siempre bajo el concepto de entretenimiento. A partir de ahí la televisión encuentra varios usos, el uso comercial que todos conocemos, el uso educativo que también lo conocemos y que desgraciadamente en la gran mayoría de los países no hemos encontrado una fórmula adecuada para poder comunicar y educar con eficiencia. Este el uso político y varios que se pueden enumerar también el uso económico y político. A partir de ahí, cuando llego yo a la televisión educativa, la televisión en nuestro país, o en México, en 1964, 65, creó un sistema que se llama telesecundaria. La telesecundaria tenía la finalidad de llegar en ese entonces a los lugares donde no era fácil acceder o no se podía construir una escuela por el lugar donde se encontraban. Se analizaron las características que les he dicho de la televisión, se encontró que se podía bajar la señal a través de una antena, en ese entonces era una antena, y un aparato de televisión. Lo más sorprendente es que al día de hoy tenemos nosotros un millón trescientos mil estudiantes que estudian todos los días a través del sistema de telesecundaria. Este sistema ha demostrado su eficiencia en las evaluaciones que han hecho en este país, donde los estudiantes de telesecundaria tienen un nivel un poquito superior a los que estudian en una escuela, digamos, de sistema formal. Pero aquí hay una parte que es muy importante, hay video, hay un maestro y hay un libro. Se han conjuntado tres aspectos que han ayudado muchísimo a desarrollar y apoyar a más de un millón trescientos mil estudiantes. Ante ese reto, nos preguntan cómo podemos educar, cómo podemos abatir el rezago educativo. Y nos han dado el mandato de hacer un telebachillerato, un telebachillerato que pueda llegar también a muchos lugares. En este momento tenemos 350 comunidades donde les estamos transmitiendo clases de bachillerato. Los resultados podremos evaluarlos, yo creo que dentro de un año. Ahí estamos utilizando el formato del DVD, no estamos transmitiendo de manera directa. Esperamos hacer este ejercicio el próximo año, ya transmitiendo, utilizando todo un sistema de redes. Y aquí es donde nos surge a nosotros el gran problema. Para mí es más fácil producir programas culturales que educativos. El diseñar formatos educativos en el siglo XXI, donde todo dejó, donde ha cambiado. Donde el libro que hace, cuando lo inventaron a través, o sea, cuando se usó el libro como un medio de comunicación masiva, a través del invento de la imprenta, pues empezó a unificar el conocimiento. El conocimiento se empezó a transmitir. Había libros en varios lugares y eso fue apoyando. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que el libro nos enseñaba a memorizar. El requisito era que aprendiéramos a escribir y nos pudiéramos comunicar. Actualmente, a la incorporación de las nuevas tecnologías, las TICs como les llamamos, nos cambia el modelo educativo. Nosotros ya no podemos seguir dando conocimientos como se hacía en el siglo pasado. Hoy todo se mueve a través de tocar, de touch. Hoy todo se ve en una pantalla. Aquí nos vuelven a definir la televisión o la pantalla, el que inventó una pantalla, un rectángulo, es lo que nos une actualmente. Y ahora, con mayor facilidad, porque lo podemos traer aquí, y en este lugar, en mi pantalla, o en mi iPad, o en mi computadora, o en mi teléfono, tengo incluidos todos los inventos que se han realizado de la comunicación. Aquí es donde nosotros estamos formando, estamos un grupo de profesionales de la comunicación, estamos diseñando un nuevo formato para poder generar educación. educación que pueda servir a través de formatos virtuales y digitales, donde la televisión sea el motor que impulse y pueda generar como un brazo tecnológico subirnos a la plataforma para que cada uno de los estudiantes o de la gente pueda encontrar soluciones a la educación. Todo esto nos está llevando, pues, trabajo de investigación, televisión educativa, tomo en cuenta la experiencia que tenía con la telesecundaria, tenemos una red de DUSAT, de la cual está conformada por nueve canales, el primer canal está dedicado a la telesecundaria, que tenemos chicos de 12 a 15 años, tenemos un canal que se llama Telebachillerato, que llegamos también a un grupo de estudiantes bastante grande, tenemos un canal de TV Universidad, tenemos un canal de TV Docencia, tenemos dos frecuencias en Cablevisión 412 y en el 30.4 en el OTMA, canal del gobierno, y tenemos otros canales que los usamos como videoconferencias. Llegamos a 30 mil puntos de toda la franja iberoamericana. Y aquí es donde nosotros queremos marcar el punto. Podemos cambiar o podemos aportar programas eficientes educativos donde nosotros podamos, yo no digo competir, pero sí levantar la mano y decirles a los que… Siempre hablamos de la competencia o de decir la televisión comercial es buena, que, perdón, decimos la televisión comercial es mala, por X, por Z, por varias cosas, yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido. Creo que cada medio, cada función cumple algo. Pero nosotros que estamos con la obligación de hacer televisión educativa, debemos empezar a marcar el hito, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a generar programas eficientes que eduquen. En este momento donde la comunicación, donde las habilidades, donde el internet, pero sobre todo, donde la audiencia nos está diciendo cómo se quiere comunicar, la televisión, yo creo que ya llegó hasta su punto, televisión, ahora es telepresencia, teleacción. Toda la audiencia ya es activa, ya crea comunicación, la audiencia se volvió productores, editores, escritores. Ahí es donde nosotros tenemos que diseñar los nuevos formatos de comunicación. Ahí es donde las habilidades nos van a marcar cómo debemos de comunicar a las nuevas audiencias y sobre todo, cómo debemos de generar los nuevos formatos educativos. Muchas gracias. Pues sin duda todo un reto, hay que decirlo, la Dirección General de Televisión Educativa de México que está implementando cambios importantes, que tiene una actualización tecnológica, también un equipo desde el punto de vista tecnológico muy competitivo y que tiene hoy en efecto esos retos por delante, que esperamos se cumplan para bien de todos. Doctor Alfonso González, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. ¿Cómo lograr que este instrumento poderoso que es la televisión y que puede llegar a tener una penetración y un alcance muy importante, tenga un impacto efectivo en la educación? Si la televisión es esencialmente, o la mayoría de las gentes que prenden un aparato de televisión no lo prenden para educarse, salvo en el caso de la telesecundaria, o de estos programas que son, digamos, muy vocacionados. Pero en general, las personas prendemos la televisión para entretenernos. ¿Cómo lograr entonces conciliar ese binomio entre contenidos y atractivos? Gabriel, yo creo que lo primero ahí es que poner en contexto el nuevo papel de la televisión en un proceso mucho más amplio de transformación educativa. Creo que si no somos capaces de visualizar y de entender el enorme cambio que tenemos delante de nosotros con lo que han sido las maneras en las cuales aprendíamos, pero no solo como se suele entender cómo aprendemos, sino qué aprendemos, cuándo aprendemos, con quién aprendemos, cuánto incluso aprendemos. Si no somos capaces de contextualizar el cambio educativo, va a ser difícil que encontremos el hueco de las televisiones en el futuro de la educación. En el futuro de la educación, y va muy unido al concepto de educación de televisión, que seguramente tendríamos que empezar a hablar más del futuro del derecho a aprender, más que del derecho, estrictamente, a la educación. El título de la mesa es sugerente, puesto que plantea dos elementos que están íntimamente unidos. Y en la evolución de la educación todavía están mucho más unidos. Pues lo que resulta prácticamente difícil de establecer diferencias es dónde empieza la comunicación y dónde empieza ese derecho a aprender en una sociedad en la cual cada vez es más importante el aprendizaje informal, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje que se desarrolla más allá de las paredes de los espacios institucionalizados de enseñanza. Y yo creo que es importante que destaquemos una idea para comprender lo que se viene, que es el momento de la educación. En este momento, es el momento crítico para hacer la gran reflexión y para tomar las decisiones adecuadas para transformar el mundo de la educación. Ha pasado con anterioridad en otros ámbitos. Hemos visto cómo ha cambiado radicalmente las maneras en las cuales se gestionan los medios de comunicación. Hemos visto un cambio radical. Hemos visto cómo ha cambiado de una manera radical la manera de hacer política. Hemos visto cómo ha cambiado de una manera radical la manera de industrias enteras como el sector del turismo u otros muchos. Bueno, pues ahora le toca a la educación. Es el momento del cambio de la educación. Y por ser el último, no es el cambio más importante, sino que yo creo que es el cambio más determinante. Yo creo que en el cambio de la educación nos juzgamos de verdad cuál es el futuro proyecto de globalización. En la medida en que seamos capaces de acertar en las próximas, diría, décadas, pero seguramente sean años, cómo debemos de enfrentarnos al cambio de la educación vamos a condicionar de una manera absoluta qué modelo de globalización vamos a disfrutar. Y ahí la comunidad iberoamericana tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar desde sus valores propios. Y este desafío, este cambio de la educación, no es algo que se nos ocurra a un grupo de personas involucradas en la tecnología, involucradas en los medios de comunicación. Es algo que está empapando en este momento todos los escenarios de decisión. Esta mañana veíamos cómo el presidente Obama anunciaba un nuevo plan de educación con profundísimos cambios. La semana pasada estaba en París, en el foro de UNESCO, de Mother Learning, y allí veíamos cómo no es sólo un problema que afecte a los países de la OCDE, que todos están inmersos en reflexiones y en cambios importantísimos de sus modelos educativos. Modelos tan estables como el alemán, el francés, el alemán, el Reino Unido. Están en plena efervescencia en este momento sobre cómo deben de planteárselo. El propio español. Países como Kenia están poniendo en marcha políticas muy agresivas de cambio educativo, donde un simple dato suponía que iban a adquirir en los próximos años tres millones y medio de tabletas para impulsar esa transformación educativa. Pero no sólo afecta a los gobiernos, también afecta a otros actores de manera determinante, las empresas. No podemos olvidar que la educación supone el 4,6% del Producto Interior Bruto Mundial. Muy pocos sectores, sólo el de sanidad, tiene la importancia que tiene económicamente en el mundo del sector de la educación. Y hay muchas empresas que se están volcando en este proceso de transformación. No puede ser casualidad que el sector en el cual se hayan creado más empresas tecnológicas en el último año en Estados Unidos sea el sector de la educación. Hace dos días veíamos cómo Intel compraba una gran empresa de comunicación educativa como que es Cano. Hay una enorme tensión, una enorme actividad en torno a cómo se van a moldear los nuevos modelos educativos impulsados también desde el mundo empresarial. Pero no sólo desde el mundo empresarial, también desde la realidad de las aulas. El estar en el puesto que tengo en este momento me da la oportunidad de conocer muchas buenas experiencias, conocer lo que se está haciendo en muchos ámbitos nacionales e internacionales en torno a la educación. Y tienes ocasión de ver cómo el futuro ya está aquí, cómo tenemos delante de nosotros muchas buenas prácticas de cambio educativo que tenemos que ser capaces de detectar y de amplificar. Vemos cómo hay muchos centros de educación universitaria, pero también de educación no universitaria, que están utilizando de pleno la posibilidad de aprender competencias, por ejemplo, matemáticas, desarrollando proyectos de servicio público vinculados al medio ambiente o a la salud. Vemos cómo cada vez hay más centros que tiran los tabiques físicos y tiran las maneras tradicionales en las cuales se produce la relación profesor-alumno para generar otros espacios donde se construye desde proyectos concretos. El cambio educativo también está presente en muchas aulas, en muchos espacios concretos, en este momento en México, en España y en toda Iberoamérica. Tenemos que ser capaces de detectarlos y de extrapolarlos. Pero el cambio fundamentalmente está en los alumnos. Son los alumnos, sois vosotros los que habéis cambiado, sois vosotros los que a la fuerza estáis transformando los centros educativos. Y eso no podemos olvidarlo ni podemos eludirlo en ningún caso. Si lo hacemos, el fracaso será del conjunto de la sociedad y será el abandono de las estructuras formales de aprendizaje por parte de la mayor parte de los alumnos o, desde luego, de aquellos que estén más capacitados. Y es importante que este reto al cual nos enfrentamos no podemos asumirlo como una tarea de una persona o ni siquiera de un colectivo concreto. Si queremos cambiar la educación, lo primero que tenemos que asumir es que el cambio educativo es un proyecto social. Un proyecto que afecta al conjunto de la sociedad. Empezando por los propios profesores, que tienen que ser capaces de cambiar sus metodologías, sus lógicas para sustituir el papel tradicional que han tenido por otro mucho más cercano al tutor, al coach, al orientador, incluso diría al artista que al burócrata que muchas veces ha visto encasillado. Pero también ese cambio afecta directamente a las familias, al conjunto de la sociedad, pero de manera muy especial a las familias. Tenemos datos de que la variable más determinante del éxito de los alumnos es su entorno socioeconómico familiar. No podemos permitirnos que eso lastre nuestros resultados. Tenemos que tener políticas educativas que no solo generen comunidades dentro de los profesores, sino también en relación directa con las familias. Tenemos que ayudar a las familias para que se integren en ese proceso de aprendizaje. Hoy día, con la facilidad de las tecnologías, el que un padre pueda intervenir en el seguimiento del aprendizaje de sus hijos es algo relativamente sencillo y se convierte en un derecho que tenemos la obligación desde las instituciones públicas de facilitarle. No podemos renunciar al papel de la familia. La flexibilización de los modelos de aprendizaje está permitiendo que se desarrollen otras maneras de aprender que hace algunos tiempos las veíamos como marginales y que hoy van adquiriendo una importancia y mereciendo cada vez una atención y un tratamiento diferenciado, como es todo el caso, por ejemplo, del homeschooling. La educación es una actividad esencialmente local. Aprendemos en relación con lo más próximo, con lo inmediato, pero tenemos que ser capaces de proyectar ese aprendizaje hacia el mundo, hacia la globalización. No podemos dejarlo en un entorno pacuato, pequeño, sino que tenemos que darle un entorno cosmopolita. Pero eso nos supone que la transformación de la educación pasa porque el barrio, porque el pueblo en su conjunto se convierte en un entorno educativo. Que el soporte del aprendizaje de los alumnos, de nuestros hijos, sea el conjunto de la comunidad. Y es algo que no podemos renunciar si de verdad queremos cambiar las referencias con las que hemos hecho hasta ahora las estructuras de aprendizaje. Y por último, señalar una idea, aunque sea muy resumida, que es la necesidad de reivindicar la escuela. Es imprescindible que este gran instrumento, que posiblemente sea la tecnología, que en mayor medida haya contribuido en los últimos 200 años a generar una sociedad más justa, una sociedad equitativa, no se nos diluya con tanta incertidumbre, con tanto cambio como el que estamos viviendo. Y eso debe ser un compromiso de todos los que queremos en lo público. Un compromiso que debe de pasar, en primer lugar, porque el Estado mantenga los mínimos de regulación para que aquellos que tienen una posición más preeminente no puedan abusar, no puedan engañar a aquellos que no la tienen. Y para que el Estado realiza un proceso de redistribución. Redistribución, en este caso, del bien más preciado de la sociedad en la que estamos, que es la redistribución del conocimiento. Y la defensa de la escuela no es algo que deba de darse por sobreentendido. En los escenarios que dibuja la Comisión Europea acerca del futuro de la educación, aparece con enorme fuerza la idea de la desescolarización, que llevaría consigo la aparición, con todo el mundo de las tecnologías, alrededor de otros nuevos actores que serían hegemónicos en el ámbito de la educación. Lo cual, a mi manera de ver, tendría un efecto de fragmentación en la sociedad que no podemos tolerar. Pero para que la escuela se reivindique, la escuela tiene que transformarse radicalmente y tiene que ser capaz de atender de manera efectiva los retos del nuevo proceso educativo al cual nos enfrentamos. Debe ser capaz de proporcionar una educación personalizada, que permita que cada sujeto se trate de manera independiente y pueda desarrollar sus capacidades con independencia de las que sean de una manera plena. Pero debe ser una educación que enseñe competencias, que enseñe a las personas a interactuar en el mundo en el cual van a tener que desarrollar su vida y su actividad profesional, que no se limite a la transmisión de conocimiento. Y tiene que ser una escuela que aprenda que el aprender no es una etapa. Vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y eso hay que interiorizarlo, hay que hacerlo nuestro desde las etapas más temprano. El fracaso de los sistemas educativos o las mayores dificultades de los sistemas educativos españoles y en parte iberoamericanos, por lo que conozco, viene por una maldición, que es la de la repetición. Estamos condenados a la repetición. Los profesores repiten los contenidos que han aprendido con anterioridad. Los alumnos repiten curso con mucha más frecuencia de la que deberían. En el caso de España, el 40% de los alumnos han repetido al menos alguna vez con 15 años. Los políticos repiten debates que poco tienen que ver con los verdaderos temas que hoy en día están fraguando y están construyendo el futuro de la educación. Esa repetición nos lastra de una manera significativa el futuro de nuestros sistemas educativos. La posibilidad de integrar plenamente las tecnologías de la educación, las tecnologías del aprendizaje donde las televisiones son una pieza fundamental, es un elemento que, junto con la plena incorporación en la enseñanza de los avances, las evidencias científicas que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas y de manera muy especial con un cambio organizativo en los sistemas educativos que permitan empoderar al profesorado, que permita que se asuma su responsabilidad por parte de cada uno de los colectivos que están implicados, son las claves de esa nueva educación que permitirá, seguro, atender a los retos de la globalización de cada uno de nuestros países. Y creo que si hacemos esa globalización conforme a los valores de la comunidad iberoamericana, sería una globalización mucho más justa. Muchas gracias, Alfonso. Interesante perspectiva de la educación. Finalmente, toca el turno de Carlos Linares. Lineros, perdón, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo las universidades están contribuyendo a la educación desde la producción de contenidos? ¿Cuáles son esos formatos y qué retos supone? Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Mira, la experiencia que hemos tenido nosotros en la universidad, siendo en este momento la universidad más grande del país que utiliza un modelo de educación a distancia con uso intensivo de tecnologías, en donde existe, digamos, diseño, desarrollo e implementación de muchas estrategias y multiformatos que utilizamos, dentro de los cuales, digamos, un gran porcentaje está la parte de pre y postproducción de televisión y de contenidos modularizables que permiten extraer en determinado momento un fragmento del contenido para apoyar cursos académicos de los cuales dentro de los diferentes programas. Entonces, tú puedes en ese momento potencializar y generar de pronto hasta economía de escala en el conocimiento, ¿sí?, a través de eso. Utilizamos N cantidad de plataformas, utilizamos una plataforma robusta a través de Moodle, en donde se le hace, digamos, equipos de desarrollo que están continuamente involucrándose y comprometiéndose para, digamos, generar esa construcción de conocimiento colectivo, porque principalmente uno de los aspectos más importantes que uno ha percibido en este proceso es el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Hemos utilizado radio, aprovechando, digamos, esa ventaja comparativa que la universidad tiene al tener 64 sedes distribuidas en todo el país, desde la parte norte hasta el Amazonas y desde la parte del Chocó hasta Puerto Unirida, 64 zonas que tienen, digamos, una identidad cultural de artes, de oficios y de forma de ver las cosas y de interpretar y darle el sentido y el significado desde lo educativo. Hemos experimentado muchas cosas, plataformas inmersivas en 3D, utilización de dispositivos móviles, utilización de nuevos proyectos, por ejemplo, en la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje a través de realidad aumentada y bueno, entonces esto nos ha permitido a nosotros, digamos, garantizar la penetración, porque tú sabes, Colombia hemos vivido desde los años 50 en conflicto y llegar, digamos, a que un estudiante de zonas apartadas pueda llegar a las zonas urbanas es bastante complejo. Entonces, lo que nosotros siempre hemos pensado es que la universidad tiene que ir donde están ellos. Desde ese punto de vista hemos desarrollado el crecimiento y el desarrollo desde el punto de vista de la construcción del conocimiento de esa manera. Si uno se pone a pensar ya desde el punto de vista comunicacional, de comunicación, y como lo decían anteriormente, claro, no hay comunicación si no hay educación, no hay educación si no hay comunicación, es una cuestión que es sistémica. Hoy en día, ya por estadísticas también se conocen, que digamos, yo creo que estamos por encima de las 9 mil millones de personas a nivel global, y la cantidad de contenidos que se han construido, se han configurado a través de la red, superan lo que se ha producido en los últimos 100 o 200 años atrás. Y esa producción de contenidos la está haciendo solamente el 30% de la población global. Si toda la población global produjera contenidos, pues esto también, digamos, tendría otro significado. Por eso hoy desde otras perspectivas también se habla del concepto del consumidor y ahora del prosumidor, porque todos producimos contenidos hoy. Sin embargo, hay otro aspecto que yo considero que es importante. Esto es un compromiso de todos. En Colombia tuve la oportunidad de pertenecer a una mesa de trabajo que convocó el Ministerio de Educación, en donde se hacía alusión de que esto es un compromiso de todos, no solamente del sector oficial, sino también del sector público, del sector privado, también de los productores independientes, también de las universidades. Es un conjunto que en esfuerzo, digamos, ya colaborativo, puede potencializar los procesos de aprendizaje, ya no tanto, digamos, como tú lo decías anteriormente, focalizado más hacia la enseñanza, más hacia el aprendizaje, que es lo que está, digamos, tomando fuerza. Entonces, yo diría que, desde el punto de vista de la comunicación, la comunicación te permite la interacción con las personas, la comunicación te permite la interrelación con las personas, la comunicación también te permite generar conocimiento y construir conocimiento. Por lo tanto, digamos que esos dos componentes de comunicación van en la misma carretilla. Y para promover y generar, digamos, crecimiento y desarrollo y construcción de conocimiento, de conocimiento colectivo, toca ponerle mucha atención, pero de un esfuerzo conjunto, no solamente desde el punto de vista estatal, sino también desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la producción independiente, de un punto de vista de las programadoras, etcétera. Eso, digamos, que tendríamos algo para aportar a tu pregunta. Pues con estas reflexiones estaríamos dando por terminada estas conferencias en el marco de la octava reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisión Educativas y Culturales de Euroamérica, agradeciendo a quienes nos acompañaron, la hospitalidad del Centro Universitario de la Costa, de su rector, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado y de todos los miembros consejeros de la TEI que se dieron cita para compartir sus interesantes reflexiones. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias.